Aquí estamos haciendo un aguachile porque andamos bien crudo gente Un aguachilito porque Un levantamuerto Anda muy caído de abuja Hay que Hacernos un aguachile aquí Hay que levantar el muerto A ver por levantar Vamos a poner este pepinón aquí Que bárbaro Un pepinita aquí en el pepinón Sabonita Uy que más le ponen Le echamos pimienta Por lo que fue su sal Su limón La salsa La salsa le echamos salsa La callita Una salsa que usan ahí por el estado de Sinaloa La usa uno de los tuberos que se llaman ¿Dónde está para ponerlo? Lencho Marisquero 4x4 Vamos a poner aquí la salsa de la callita La que usa el marisquero Lencho 4x4 Miren gente Salsa de la callita Muy buena esta salsa Ahorita vamos a preparar este 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 guachile Y esta es la salsita en la callita Esta una muy buena recomendada para los mariscos Vamos a hacer la mitad de un pepino esto pero lo vamos a limpiar Le vamos a quitar la semilla y esta va a quedar Esta queda listo para botanearlo Esto es una botana no es comida La comida ya no lamentamos de mí Que sea adiós Pero esto es una botanita ¿Por qué? Sí A ver si A ver si A ver si Nos ayuda para la cruz ¿No? La tomada y además estuvo muy fuerte Estuvo fuerte Nos tomamos varias noches Y ahora tenemos que curarla ¿No? 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 Tomamos como que si hayan llegado a acabar Si Como si hayan iva a ver Toda la vida que nos quiera Que bárbaro Que bárbaro Tiene nomás aire Que chulada aquí mire ahorita Aquí le estamos echando los pepinos en media luna Los pinitos en media luna porque Este guachiri no más lleva pepino y cebolla Lleva su cebolla La salsa Lleva su limón, su salecita, su pimienta La salsa de la callita que le echamos Su pepino y ahorita un poquito clave matito Un poquito no más No mucho No mucho porque es un poquito tanto Sí Mira ¿Esto va por arriba o lo va a menear? Menealo coño Miren Ahí va quedando ya Miren Y esta pues nosotros le echamos cebolla morada Porque es la que Es la que Es la que Lleva para los mariscos ¿Verdad coño? La cebollita morada Miren 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 Aquí andamos en la cocina Tiene que haber Miren Andamos cocinando Pues hay todo Aquí miren Miren Vamos a darle una meneada Un poquito no más para matar la cruz que nos cargamos No es tanto de decir que apenas nos la estamos curando, pero el sofá no nos dejaba levantar. Un poquito más. Esta salsa no pica. Los ingredientes que lleva esta salsa es para que le de un sabor bueno al camarón. ¿Y ahí quedó o no quema? Ahí quedó. Ahorita le vamos a echar un poquito de limón. Otro chorrito. Otro chorrito de limón. Para que se acabe de cultivar una cebolla. Ahí se van a venir unas cuantas semillas. No pasa nada. Ahorita la isla se acaba. Los ingredientes que le dán. No se van a echar un poco más o algo. Un poquito más. Mira. Un poquito más. El pozo. El pozo. El pozo. Vamos a echar un poco más. Un poco más. Un poco más. Miren. Tome el tachórico. Tome el tachórico. A ver mis camarones. Tome el tachórico. Tiene un chorrito mamá. ¿Aquí quedó? ¿Aquí quedó? Chiquitín. Un poquito. Un poquito chiquitín. Un poquito chiquitín. Para que ponga bien brava. Un poquito chiquitín. Chiquitín chiquitín. ¡Ay! 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 El pan con tostado o con galleta ¡Ay! 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 ¡Ay, nosotros paramos como dos, tres veces en el camino, como la media hora acá ¡Porque no? ¡Porque no! ¡Todo caliente! ¡Vamos! 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 ¿Cómo quedará? Buen sazón Buen sazón Buenísimo Ahí estamos, nos vemos en otro video ¿Eh? 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 ¿Quedo bien? ¿Quedo buena? ¿Ah, a mí? No one cooks ever again You see who's making them You cut I'm only in a tooth This one I'm not ready to quit You can put away Where is your Q? I'm not ready I want you! ¿The hamburger? I don't know Los camarones están muy notas en el kilómetro, pero tienen un sabor. ¡Muchas!